¿En qué país hablan el peor español? Hoy vamos a adentrarnos a un debate, a un tema un poco polémico, por llamarlo de alguna forma, porque sinceramente es opiniones. Al final de cuentas, la subjetividad está a la orden del día en cuanto a opinar de qué país tiene el peor español. Esto hay como muchas cosas que se podrían tomar en cuenta, la pronunciación, el acento, las reglas del español, cómo se pronuncia. No sé, la verdad es que pueden ser muchas cosas que podríamos argumentar por las cuales este país o este otro tiene el peor español. Y lo digo claramente entre comillas porque insisto que eso es opinión de cada persona. En gustos se rompen géneros, hay personas que les encantan ciertos acentos que a otras no. Sin embargo, en esta ocasión salieron a las calles a preguntarle, la verdad es que no sé a qué país le van a preguntar, pero van a preguntar cuál es el país que tiene el peor español según su opinión. Obviamente yo sé que cada persona va a tirar ahí la cuerda para su país y decir que el suyo es como el mejor. Al menos quiero pensar que en la mayoría de personas siempre es así de, ok, ¿quién habla el mejor español? Por ejemplo, yo puedo decir Guatemala, aunque sinceramente yo no creo que sea Guatemala el que habla el mejor español, porque si vamos como a promediar, yo sé que hay personas que hablan muy mal, o sea, la mayoría de personas que yo conozco no habla bien el español, la verdad. Y tampoco soy quien yo para andar corrigiendo a medio mundo, entonces yo hablo mal, yo me atrabo al hablar, entonces tampoco puedo decir así como que, ay, sí, mi país es el que habla mejor, no. Pero sí hay gente que sí, si así como que a mí me gusta el de mi país, y buena onda, es cuestión de cada quien. Pero en fin, vamos a ver la opinión de cada persona. Obviamente el video original siempre lo dejo en la descripción para que vayan a verlo completito. Y sin ninguna interrupción, yo voy a dar mi opinión si difiero o estoy de acuerdo con la persona que va a responder. Ya cada quien tendrá sus opiniones y me lo va a dejar en los comentarios, respetuosamente, que quiero pensar. Pero ya sin más introducción, veamos qué dice la gente de quién tiene el peor español del mundo. ¿Qué tal, mi amiguita? Cuéntame, ¿cómo te llamas tú? Claudia. Yo te quiero preguntar algo a ti. ¿En qué país de Latinoamérica tú consideras que tienen el español más feo? Yo diría que... Bueno, puedo decir dos. Puedo responder dos, porque es que no me puedo decir entre los dos. Ok, primero, en cuestión de fonética, diría que en Chile, porque es muy difícil entender las palabras. La verdad, las cosas como son. Y también República Dominicana, porque siento que a veces son muy groseros con lo que dicen. Dicen de... Híjoles, lo más probable es que muchos dominicanos estén viendo este video. Así que, tranquilos, no se me alebresten. Tranquilos, tranquilos. Bajen las antorchas, no vamos a prenderle fuego a la chica. Entiendo, lo de Chile es casi un meme en todo internet de que los chilenos hablan rápido, raro. Y, a ver, muchos chilenos se ofenden porque le digan eso. Y entendería yo, tal vez ellos sí hablan como correctamente. Pero sí es cierto, yo tengo amigos chilenos que a veces estamos platicando y yo sí me quedo así como que... ¿Ah? ¿Qué dijiste? Porque sí hablan muy pegado y se comen palabras, se comen letras como para pegar todo. Y ellos sí se entienden entre ellos, pero uno, al no estar acostumbrado a ese tipo de fonética, pues sí puede llegar a confundir. Pero no diría yo que es el peor acento. A mí sí me gusta el acento chileno en lo personal, a mí. Y el dominicano se me hace como un acento que también la otra vez, ya lo dije yo, que estábamos viendo... No sé si ustedes vieron ese video, pero si no, pues se lo recomiendo. Que es como la otra cara de República Dominicana donde están en un autobús y la gente está hablando muy rápido y yo no les estoy entendiendo nada. Y lo dije claramente, perdonen, pero casi no le entendí a lo que dijo. Y es algo sincero de mi parte, que yo no les entendí. Eso no lo hace para mí un feo acento. A mí solo me hace complicado de entender porque yo no estoy acostumbrado a escuchar ese tipo de acento y ese tipo de unión en las palabras. Sobre todo cuando cortan las palabras mucho. Por ejemplo, hay personas que me han llegado a decir es que hablas muy rápido en tus videos y no se te entiende mucho. Y es entendible, o sea, cada persona está acostumbrada a escuchar ciertas acentuaciones, ciertas palabras. Y hay cosas que a lo mejor no se te pueden entender si hablas muy rápido. Pero tanto como para llegar a decir que son feos, a mí no se me hacen feos. A mí los acentos de Dominicana, de Chile, se me hacen muy bonitos. A mí, quizá al final del video diga yo, para mí, quien tiene el peor español. Quizá, a lo mejor, ahí esperen al final a ver si lo digo. Demasiadas groserías. Una grosería dominicana, por ejemplo. Ay, es que tú sabes que estoy... No sé, groserías dominicanas. ¿Qué te pasa, mamahuevazo? ¿Pero qué te pasa, mamahuevazo? ¡Bravo, bravo! Este sí es mi ídolo. Es difícil, chuta. ¿Qué está diciendo ese dominicano? Sí, es complicado. Cuéntame, ñaño, ¿cómo te llamas tú? Derwin Jesús. ¿Tú sabes acerca de los idiomas de la lengua española? Claro. A ver, yo te quiero preguntar. A ver, el acento del que está hablando... A ver, no me quiero equivocar, pero acabo de decir ñaño. Sí, no escuché mal. Y recuerdo que lo de pila ñaño era de un país... Ecuador? ¿Era? Recuerdo mal. Creo yo que serán ecuatorianos los que están por el video. No lo sé. A lo mejor me estoy equivocando. ¿Puedo preguntar algo a ti? ¿En qué país de Latinoamérica tú consideras que hablan más feo el idioma español? A ver, dale. Los peruanos. En Perú. Los Perú. Los Perú. Los Perú. Es un poeta. ¿Los Perú? ¿Por qué tú consideras que los de Perú tienen el peor acento del español? No sé, es que hablan muy raro o no sé. Vale, ver. Más o menos cómo habla un peruano. A ver, yo el acento que conozco de Perú a lo mejor no es una buena referencia, pero al menos yo lo que he consumido de Perú es a los comediantes estos chicos. ¿Cómo es que se llaman? Hablando huevada se llama. Ya me acordé. Ellos. Ellos son los que yo he consumido y he escuchado su acento. Y a mí se me hace como un acento bastante normal. O sea, sí tiene como su cantadito cuando hablan. Pero no se me hace feo ni nada. O sea, se me hace normal. No neutro. Hablar neutro es lo que conocemos en las películas y nadie habla así, sinceramente. Pero sí se me hace como normal. No, no, no inentendible ni nada. Podría entender más lo del chileno y dominicano que mencionaron antes. Entender. No estar de acuerdo. Pero en Perú se me hace que hablan como más entendible, por así decirlo. No estoy diciendo que sea mejor o peor. Simplemente que su acento es como más simple, más sencillo de entender. Creo yo. A lo mejor él conoció a peruanos que no hablaban tan bien. Qué sé yo. Más raro, pues. Ya cabrón, hable bien. Dame un acento. ¿Cómo más o menos hablan los peruanos? O sea, dicen como prácticamente como la palabra que dicen aquí. Concha de tu madre. Por ejemplo, aquí es normal, pues. Yo, chévere, pues. Pero allá que su mamón lo hice más raro. ¿Qué tal, mi hermano ñaño? Cuéntame, ¿cómo te llamas? David. Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. Compa, yo te quiero preguntar a ti algo. ¿En qué país de toda América Latina tú consideras que tienen el peor acento del español? Chileno. ¿Por qué tú consideras que en Chile tienen el peor acento del español? Porque tienen una forma de hablar rara que uno no los entiende. Vamos poniéndote de un argentino. O sea, callate, nene. O sea, tienen una forma, un léxico de hablar muy parecido. Lo que pasa es que el argentino es más exagerado. Coges eso por ahí. Más fuerte, más fuerte. ¿Qué tal mi brother? Cuéntame, ¿cómo te llamas tú? Manuel. De toda América Latina, de todos los países que hablan español, ¿en qué país tienen el peor acento? A los argentinos. En Argentina. ¿Por qué en Argentina? Porque en Argentina tiene muchas palabras que no me gustan. Eso es mi pensar, pues. Ahí puedo entenderlo. No estar de acuerdo, no estoy de acuerdo. Bueno, a mí me encanta el acento argentino. Me gusta un montón. Pero podría entender el por qué. Es como que diferente. Es diferente, sinceramente. No nos vengamos a hacer así como que, ay, no, es que... No, no, no. El argentino es diferente. A lo mejor se parece al uruguayo, sí. Un poco por cercanía y por historia. Pues sí tiene un acento similar. No igual, similar, pero a diferencia del resto de países que sí hablamos más. A ver, que ustedes no sé si lo sabían, va, pero el acento argentino es como una mezcla entre italiano y es por eso es que usan el sh en lugar del y. A mí me gusta en lo personal, pero podría llegar a entender por qué a algunas personas no les gusta, porque es distinto, porque es muy ajeno a lo que normalmente hablan o escuchan. Les digo, entendible, más no de acuerdo. A mí me gusta el argentino. El acento argentino me encanta, es de mis favoritos. No mi favorito, pero de mis favoritos. ¿Quién tiene su forma de pensar? La verdad, las cosas como son. Claro, o sea, para ti los argentinos hablan muy feo. Ese es el que yo considero. Claro, por lo que tú consideras. Mi forma de hablar. Eso, la forma... ¿Qué país de toda América Latina tú consideras que hablan el español más feo? En Colombia. ¿Por qué Colombia? No sé, tiene un acento raro. ¿Tiene un acento feo? Ahora, yo quiero que más o menos me imites, ¿cómo habla un colombiano? Un poquito más, por lo menos cuando dicen así, vea usted... ¿Pero hablan feo? Sí, para mí sí. ¿Y qué país...? Es opinión, es opinión. Yo no voy a decir cuál es mi favorito en este video, a lo mejor lo digo en el siguiente, ya verán por qué, pero ahí estén atentos al siguiente video. Pero no voy a decir en este cuál es mi favorito. Aquí voy a decir cuál es el que menos me gusta, o quizás no lo diga, no lo sé. Quédense al final para saberlo. ¿Hablan bien bonito el español? Aquí en Ecuador me gusta, en Argentina. Ñaño, yo te pregunto algo, ¿tú sí almorzaste? Sí, ¿por qué? ¿Te almorzaste? Raro. ¿Te aseguro? ¿Qué almorzaste hoy? Pues de pasta con pollo. ¡Puta, qué asco! Pero no te ha hecho nada, pues, ese almuerzo, porque estás muerto, Ñaño. No, no es activo. ¡No fumes porro! Yo te quiero preguntar a ti algo, ¿en qué país de toda América Latina hablan el español más feo? ¿En Argentina? En Argentina. ¿Por qué consideras que en Argentina lo hablan muy feo? No sé, por el acento que tienen, que che, boludo. ¿No te gustan esas palabras? Claro, uno ecuatoriano tiene su forma y... Ya me dijeron que son ecuatorianos. A ver, estuvo entretenido, interesante el video. Voy a dar mi opinión de cuál es para mí el peor acento. No, no lo sé, no sé si decirlo. Es que me puedo meter en líos por decirlo. Es quizá mi opinión personal y no es que sea la verdad absoluta para nada. En mis gustos y en mi manera de escuchar la fonética entre todos los países latinoamericanos. Para mí, el que menos me gusta, por decirlo de alguna manera, es el acento puertorriqueño. Perdonen, a mí los puertorriqueños me caen súper bien. Se me hacen unas personas con mucho sabor latino. Pero su acento a mí no me gusta, a mí. O quizá no es que no me gustes. Simplemente es como que me gusta menos que todo lo demás, por decir de alguna manera. Pero tengo un próximo video que está bueno. No lo he visto, obviamente, si no, no sería reacción. Pero hay otro video de cuál es el mejor o el que más gusta. Que creo que también va a estar interesante. Si quieren verlo, posiblemente vaya a salir en los próximos días. Si están viendo el día que publiqué esto, si no, pues seguramente ya está en el canal. Pero me gustaría saber sus opiniones. Para ustedes, ¿cuál es el peor acento, por así decirlo, de Latinoamérica? A ver, respetuosos, respetuosos, no insulten. Porque los insultos no son buenos. Y eso no crea concordialidad, no sé cómo se dice. Pero den sus opiniones con argumentos. Es decir, si dicen así como que, miren, a mí no me gusta el argentino por esto y esto y esto. O a mí no me gusta el acento colombiano por esto y esto y esto. O el chileno por esto y esto y esto. Yo ya dije mis razones. Y en el próximo video les diré cuál es mi acento favorito. En este ya dije yo cuál es el que menos me gusta. Así que esa es mi opinión personal. Me caen muy bien los puertorriqueños. Todo el amor para ellos. Por eso siento, no se me hace como al más bonito. En fin, nos vemos en un próximo video. Espero no tener muy feos comentarios aquí. Que todos estén tranquilos. Sea simplemente para divertirnos nada más este tipo de videos. Entretenimiento al final de cuentas. Nos vemos en la próxima con otro video que seguramente va a estar igual interesante que este. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.